¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Diputados? Al mismo tiempo que haremos un reconocimiento a la labor, al trabajo y a los resultados que se han obtenido en el caso del Estado de Durango, concretamente yo creo que un gran ejemplo es el tema de la laguna, donde se ha recuperado en buena medida la seguridad de las familias, de los ciudadanos en esta región. Además, yo creo que sería muy difícil que se retirara el Ejército de manera... Definitivamente nos parece que no hay las condiciones como para que el Ejército regrese a los cuarteles y abandone las calles en su labor de vigilancia y de apoyo a la seguridad de las familias. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha hecho va en el sentido de que esta pueda ser paulatina, de que sería lo óptimo. Por supuesto que sería lo óptimo, pero los ciudadanos hoy, ni los empresarios, tienen la confianza en los cuerpos policíacos que han sido permeados por la delincuencia organizada, como para dejarlos únicamente a ellos al mando de la seguridad nacional. Me parece que por eso es importante que las Fuerzas Armadas mantengan su disposición de seguir coadyuvando con la ciudadanía, con el gobierno mexicano.